¿Sabías que el consumo de carne roja aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares? En este vídeo te cuento la relación que existe entre la carne y las enfermedades cardiovasculares como el infarto y los accidentes cerebrovasculares. La carne roja y la enfermedad cardiovascular. Diversos estudios revelan que la ingesta de carne roja se asocia con un riesgo elevado de enfermedad cardiovascular y de muerte cardiovascular. Los datos combinados del estudio de salud de enfermeras y el estudio de seguimiento de salud estimaron que el consumo de una porción de carne roja al día aumentaba en un 18% el riesgo de mortalidad cardiovascular y que la sustitución de una porción diaria de carne roja por una porción de frutos secos se asoció con una reducción del 30% en el riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Por qué la carne roja incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular? La carne roja es rica en carnitina. La carnitina es un derivado del aminoácido lisina que participa en la producción de energía. La carnitina es abundante en alimentos de origen animal y especialmente en la carne roja. El cuerpo humano puede producir toda la carnitina que necesita a partir de los aminoácidos lisina y metionina, no necesitamos consumirla a través de fuentes dietéticas externas, el problema es que otros animales también producen toda la carnitina que necesitan y cuando los comemos su carnitina es metabolizada y transformada por algunas bacterias de nuestra flora intestinal animal en una sustancia llamada trimetilamina que posteriormente es oxidada a óxido de trimetilamina. En un estudio con ratones los científicos descubrieron que la carnitina se metaboliza por las bacterias intestinales produciendo óxido de trimetilamina. En estos ratones se vio que el óxido de trimetilamina promueve el desarrollo de la placa aterosclerótica que contribuye al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Estudios con humanos descubrieron que unos niveles sanguíneos elevados de óxido de trimetilamina se asocian con una mayor probabilidad de enfermedad cardiovascular o de eventos cardiovasculares como infarto e ictus. Al suministrar suplementos de carnitina encontraron que los omnívoros producen mucho más óxido de trimetilamina a partir de la carnitina que los vegetarianos y los veganos y se vio también que la flora intestinal de los omnívoros era diferente a la de los vegetarianos y veganos. Estos estudios sugieren que el consumo habitual de alimentos ricos en carnitina promueve el crecimiento de bacterias intestinales que metabolizan la carnitina en óxido de trimetilamina causante de enfermedades cardiovasculares y que las personas que consumen una dieta más sana rica en alimentos no procesados de origen vegetal tienen una flora intestinal más saludable que apenas produce óxido de trimetilamina y por lo tanto tiene menos riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. La carne roja es rica en hierro hemo, el exceso de hierro hemo puede actuar como un pro oxidante contribuyendo al desarrollo de la aterosclerosis al oxidar el colesterol. Existe un aumento del 27% en el riesgo de enfermedad coronaria por cada 1mg de hierro hemo que se consume a diario, también existe un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Un estudio encontró que la ingesta de hierro hemo de la carne, pero no de hierro no hemo de los alimentos de origen vegetal se asoció con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular. La carne roja es rica en grasas saturadas, el consumo de grasas saturadas eleva de manera significativa los niveles de colesterol malo. La relación causal entre el colesterol malo y el riesgo de aterosclerosis coronaria está bien establecida. En un ensayo controlado 21 vegetarianos estrictos fueron estudiados durante 8 semanas para evaluar si el consumo de carne rica en grasas saturadas elevaba los niveles de colesterol. En las dos primeras semanas se les dio una dieta control vegetariana. Durante las 4 semanas siguientes se les dio 250 gramos de carne al día y luego las dos últimas semanas se les dio de nuevo la dieta control vegetariana. Al final de las 4 semanas en las que se les dio los 250 gramos de carne al día su colesterol había aumentado en un 19%. En las dos semanas siguientes en las que se les sometió de nuevo a una dieta control vegetariana sin carne su colesterol volvió a disminuir a niveles seguros. Ensayos clínicos aleatorios muestran que la reducción de grasas saturadas de la dieta no sólo reduce los niveles de colesterol sino que también reduce de manera significativa la tasa de alimentos cardiovasculares. Para terminar, en una alimentación saludable no es necesario que consumas carne pero si te gusta tampoco tienes que eliminarla completamente de tu dieta. Según la Organización Mundial de la Salud una dieta saludable consiste en una dieta basada en alimentos de origen vegetal sin procesar como frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas con pequeñas cantidades de alimentos de origen animal. Este tipo de alimentación previene o retrasa la aparición de muchas enfermedades crónicas como las cardiovasculares que son en parte causadas por una mala alimentación. Si quieres profundizar en el tema puedes leer las referencias científicas en el artículo relacionado con este vídeo en mi blog haciendo clic en la imagen que aparece en la pantalla. Si te ha gustado este vídeo puedes ver también el vídeo Comer sano para ganar salud y perder peso. Si quieres aprender a comer sano puedes ver todos los vídeos sobre alimentación saludable en la lista de reproducción comer sano comer saludable. Y si no quieres perderte ninguno de mis vídeos suscríbete a mi canal por una vida de equilibrio. Hasta luego.